¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 3 de Call of Cthulhu. Continuemos la aventura. Lo habíamos dejado justo cuando nos habíamos conseguido adentrar en la mansión. Mansión de los Hawkins. Pierce y el agente Bradley exploran los jardines de la mansión Hawkins. La familia yace en el cementerio de la propiedad, cuestionado por Silas Winchester. El viejo guardés, fiel a sus patrones, continúa vigilando el lugar armado con su hacha. ¡Y menuda hacha! ¡Joder! ¡Cómo impone! Finalmente Pierce y Bradley logran tranquilizarlo. Pierce y Bradley no. Pierce. Porque fui yo el que habló con él. No pongas a Bradley ahí, cabrón. La gente no hizo nada. Y se hacen con la llave de la mansión Hawkins. Entran en el inmueble en busca del lugar donde se produjo el incendio. ¡Folvame! ¡Sé el lugar! ¿Quién dejó esta luz? ¡Wow! Tenemos un nuevo objetivo que es encontrar el lugar del incendio. Y tenemos aquí a Pierce con One Point, ¿no? One Point for Elocuencia. ¡No! Sí. Ahora sí. ¿Qué es esto? Esto no ser nada. Te sigo, amigo. Reconstrucción Madain. ¡Batman! ¡Batman! Este roo... ¿Qué criatura extraña tiene la piel como esta? Voy a dar la vuelta porque... Pues sí que es rara, tú, ¿eh? La hostia. Por supuesto. El cabeza de familia tiene que ir... Aquí. Solo sabe todo el mundo. ¿No hay más nada que investigar? ¡No hay más nada que investigar! Estaban muy separados, ¿no? O sea, la madre, el niño y el padre ha tomado por culo de aquí. No sé. Muy raro. Pues nada. ¡Salimos! ¡Shh! 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 ¿Shh! 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 Bueno, no tenemos todo el día. La escena del fuego está al lado de la puerta. Uy, 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 ahora se pone a llover, cae en trueno y cae de todo aquí, muchachos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Será Hawkins y Little Simon! La perfect picture de la familia del medioambiente. la familia de Charles. La casada de Charles y Sarah fue pintada por Sarah. Ella era 29 años y ella entre 21 y 22. Te lo digo porque lo vi básicamente aquí. Aquí te pone la edad de cada uno, 41, 33 y el niño 11. Más o menos me puedo hacer una idea. ¿Era Charles Hawkins algún tipo de explorador? Ah... Charles Hawkins posa a guisa de explorador delante de unas ruinas de aspecto exótico. Es de dominio público que derrochó su fortuna en... ... onerosos viajes. ¿Qué estaría buscando? Mmm... una reliquia, amigo. Una extraña reliquia pudo haber encontrado. Probable. Voy a encontrar un camino más fácil. Vamos a ver si puedo encontrar algo que los policías han perdido. Batman... Un cadáver, o sea. El cuadro robado. Eso tenemos que averiguar. Tienen una lucha. ¿Por qué? Hmm... ¿Era stop en el momento del fuego? ¿Para contar algo? ¿Sara Hawkins perdiste uno de sus zapatos? ¿Cómo? ¿Listo? ¡Para contar algo! ¿Para contar algo, amigos? ¿Espera encontrar algo? ¿Vamos a contar algo? ¿Vamos a contar algo que ves ahora? ¿Alguien se escapa del fuego? ¡Salimos! ¿Alguien se cayó aquí? Un intento de huir. Y el chico... Así, detective. ¿Qué haces de eso? Fiermente creo que este fuego fue más que solo un accidente. ¿Cuál es tu teoría? Creo que la copa de Hawkins entró en una lucha. ¿Estás seguro de eso? Solo hay una manera de ser seguro. ¿Hay un farolillo aquí? ¿Qué, qué, qué? Ah, vale. Solo le pedí que no te distrubes a nada. Si el Chief West descubre lo que estamos haciendo, estaría en problemas serios. Si usted no se lo dice, yo tampoco se lo diré. Esta puerta está cerrada. Un poco más y ya tenemos una mejora en medicina. ¡Guau! Estas bandas están cubiertas en sangre fría. Pero ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vale, por aquí no se puede ir. Muy bien. Seguimos investigando. Una edición original de Mary Shelley's Frankenstein. Dato 1818. Esta puerta está bloqueada desde el exterior. Seguramente esté arriba. Porque aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y en algún momento a lo mejor quitaremos estos escombros. O... No sé. Subiremos por otro lado. No sé, no sé. Pero tiene que estar arriba. Porque aquí no hay nada. Con lo que interactuar. Aparentemente. Moby Dick. Moby Dick. Moby Dick. Clásico de Melville. La batalla épica entre hombre y whale. Mandatoria para cualquier whale, supongo. Como mínimo una vez. Oye, oye, oye. El chico estaba aquí. Y ahora dónde... Ah, ahora está ahí. Je, je, je. Este piano está en disrepair. Parece que los Hawkins lo mantienen más para decoración que para música. Mmm... Sí, está hecho una mierda. Sí, está hecho una mierda. Un libro sobre los primeros habitantes de la isla. Parece que llegaron aquí alrededor del siglo XIV. El siglo XIX. ¿Qué sabes sobre las actividades de las actividades de Charles Hawkins? Nada. Nada. Bueno... No mucho, para ser honesto. Todos asumimos que Hawkins vivía en la inheritance de Charles. Ok. Muy bien. Veamos por aquí. ¿Qué? La historia de la isla. Este lugar fue estable en 1692. Por dos familias que se acercaron de las colonias de la Nueva Inglaterra. Un libro sobre los guayos de la isla. La isla estáplica de la isla. Wow. Una de las pinturas de Sarah Hawkins. Su estilo es reconocido. 20.000 libros bajo el mar. Otra historia sobre los misterios de la isla. Por un momento pensé que era otro libro de medicina. Por un momento pensé que era otro libro de medicina. ¡Pero no lo era! A ver si hay algo por aquí, en la mesita... O en... Si... Había algo por aquí, ¿no? Vale, me refería a eso, pero... Ah... Mitología griega. Hecate. Dios de los muertos. La hija de Tartarus. Y la madre de Scylla. ¿Ah? Pues la dejó ahí encendida. Ahora sí que sí que estamos aquí otra vez, amigos. A ver si está esa pista... ¿Qué pudiera Sarah haber hecho para hacer a esta persona que haces a llamar a la policía? Muy señor mío. Como sabe, siempre he albergado por su familia y por usted el máximo de los respetos. Por desgracia, no puedo seguir cerrando los ojos ante el comportamiento de su señora esposa. La semana pasada volvió a aterrorizar a mi clientela. Sé que no alberga malas intenciones, pero creo que debería confiarla a los ciudadanos... A los cuidados del doctor Fuehler. Solo él parece capaz de conseguir que atienda a razones. Si se repite el caso, le aseguro que, por mucho que me duela hacerlo, me veré en obligación de llamar a la policía. Con todo respeto, Anzon Weller. Ay, Anzonillo, Anzonillo, Anzonillo. Pues oye, ¿no sale el icono verde ahí debajo? ¿Qué coño tu madre? Hostia tío, yo... Joder. Cuando cayó ese rayo, el trueno, su madre tío, yo... Vi algo raro ahí tío, uff. Bueno, pues supongo que si no sale el icono verde ese de investigación aquí de arriba, la pista tiene que estar abajo sí o sí. Y necesitamos, a lo mejor, mejorar algunas de nuestras habilidades para poder... Percepción, podría ser. A lo mejor, no sé, o investigación. Para poder verlo, verlo por ahí. Y eso es una putada. Guau. Da un poco de mal rollo. Pero saca, saca la... Pero saca, saca la... Eso, saca. Fuck, man. La habitación del niño. No se ve un cojón, eh. La habitación del niño. Batman. Batman. Vale, aquí tenemos algo. Supongo que de piratas espaciales o algo de eso, ¿no? Tom Sawyer. Mark Twain. Sara debe haber leído a él antes de la cama. Está bien. ¿Qué? No puedo interactuar con esto porque esto es una pista, obviamente, tío. Oh. Ay, por dios. Ahora sí, güey. ¿Qué visión de la noche novia podría haber inspirado a ellos? Los problemas Simon fueron más allá de los problemas de familia. Ese niño vio algo. Algo terrorificó a él. Salimos. Bueno, a ver si hay algo que yo poder llevarme. Mira, eso está en el suelo. Y esto no estará aquí. Uh. Salimos. Pero con cuidado. Y con un poquito de miedo, a lo mejor. Oh. 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 Esto me da esperanzas. Porque quiere decir que a lo mejor lo de abajo sí que lo puedo encontrar. Solo que está la hostia de bien escondido. Está allí. Pues le echaré un ojo. Le echaré un ojillo. ¿Qué va a revelar sobre ella? Perfecto. Vale. ¿Qué era la habilidad que mejoraba... Percepción? Los objetos que dan. Aparecen. Comportamiento. Gracias a tener objetos en el crimen. Así, probabilidad. Abrir cerraduras. Esto. Investigación. Barbiturates. Sarah Hawkins debe haber sido extremadamente agitada. Resortando a tal tratamiento. Para poder ocupar. Después de perder. Esa cierta. Que es. Vamos a volar. De la que hay una vez. Que es una vez. ¿Por qué? De la que hay una vez. De la que hay una vez. La vez. De la que hay una vez. De la que hay una vez. Ahora volveremos. Pues se vendían muy bien. Me pregunto por qué. Agente de Sarah Hawkins estaba preocupada. Parece que no le daba ningún signo de vida. Los últimos tan sombríos y extraños, conmovedores como ningún otro cuadro lo haya sido, se están vendiendo a precios exorbitantes. Te adjunto la parte que te corresponde de la última venta. No te olvides de tu amigo, que fue el primero en reconocer tu genio y mostrárselo al mundo. Con efecto, Maximilium L. Maximilium. ¿Quién coño o qué coño hizo estas putas marcas que también están afuera? Bueno, pues aquí se supone que hay algo escondido. Yo me cago en la puta, yo lo quiero encontrar. Es esto. ¡Uh, qué puto amo! Es una prescripción de un certain doctor Fuller. Es una gran dosis. ¿Era era violenta? Ahora me cago con las ganas de pillar la pista de allí, tío. ¡Joder! Señor, ¿se puede esperar un segundo? Que voy a investigar aquí y a ver si encuentro yo la maldita pista esta de las narices. Que sabe dónde coño está metida. Puede estar en cualquier lado. Pero yo la encontraré, hijos míos. La encontraré. Una palanca encontrada en la mansión de los Hawkins. Probablemente pertenezca al guardés. Una palanca puede proveer útil. Quería comentaros una cosilla que me acaba de ocurrir y es bastante rara. He tenido que, digamos, dejar de grabar. Y al volver a grabar me he encontrado con que el punto de control era justo cuando salíamos del salón incendiado y empezábamos a investigar por la mansión. He tenido que recorrerme todo otra vez, interactuar con todo. Y lo raro es que como ya había jugado esa parte, pues dije, pues voy corriendo. ¡Joder! Me cago yo en este punto de control de mierda. Vamos corriendo. Vamos corriendo porque ya me lo he hecho todo y me lo sé todo de memoria. Y cuando hice eso, me encontré con que... ¿Os acordáis de la palanca, no? La palanca que... A ver... ¿Dónde está la palanquita? Palanquita, palanquita. No estaba por aquí. ¿Dónde está la palanca? En el inventario. La palanca... ¿Os acordáis de esta palanca, no? Pues me encontré con que esa palanca no estaba en la sala aquella. No estaba la palanca. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Un bug? ¿Un qué, qué, qué coño? ¿Por qué no está? Voy a reiniciar otra vez el punto de control. ¿Vale? Vale, salgo otra vez del salón incendiado. Esta vez no voy corriendo. Voy caminando. Que el guardia vaya adelante tranquilamente hablando. Vale, vale. Yo voy interactuando poco a poco. Y esta vez sí que apareció la palanca. Vale, hasta ahí normal. Bueno, pues tendré que ir caminando. No me he quedado de otra. Bueno, voy caminando tranquilamente, tranquilamente. Hasta que llego una vez más a la habitación del niño. Y creo que esto va a estar aquí. Cuando entro en lo de la habitación del niño. ¿Os acordáis que tenemos una especie de... Batman. Ahí. Y tenemos que investigar. Tal y que cual. Vale. Lo hice perfectamente. Pero después cuando termino la investigación de Batman. Me encuentro con que me sale una de estas cosas verdes abajo a la izquierda. Y claro, digo yo. ¿Cómo es eso? Si cuando estaba grabando yo el vídeo no me salía. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? Pues resulta que en el cuarto del niño. A nosotros no nos salió. Bueno, estábamos grabando. Pero a mí ahora sí que me acaba de salir. Estaba esto. El diario de Simon. El diario privado de Simon. Parecía preocupado por su madre y sus ataques. Además, la tensión entre los Hawkins parecía ir en aumento. ¿Es posible que el incendio fuera el resultado de una discusión? Estaba debajo de su cama. El libro este. Y ahora que estamos aquí en la habitación de la madre. Me salía esto de la interrogación abajo a la izquierda. Cogí el papelillo. Vale, ya sabéis que el papelillo era la pista. Pero todavía me sigue saliendo. Y me acabo de fijar que eso era... A ver, aquí esto. Los bocetos de Sarah Hawkins. Más que estudios anatómicos, parecen una galería de horrores. ¿Son estas las cosas que la atormentan en sueños? Gente, yo no sé si esto es un bug. ¿Vale? No sé si es un bug que a veces te ponen las pistas, a veces no. No creo que sea un bug, la verdad. Pero no sé. No sé. A lo mejor seguimos jugando. Acaban apareciendo las pistas. Más adelante. Ni puta idea. Pero es algo raro. Porque esta que acabamos de coger, me acabo de fijar, que es ocultismo. O sea, nos ha aumentado el ocultismo. Hostia, este objeto debería haber estado antes. Es importante, ¿no? Pero no, tío. O sea, ya me he encontrado con dos pistas. El diario del niño. Y este. Que no estaba cuando nosotros estamos jugando el gameplay normal. No entiendo el por qué. Pero bueno. Una cosa tengo clara. El punto de control es una mierda en este juego. Es una mierda. ¿Era Sarah Hawkins interesada en el oculto? ¿Qué trataba de lograr? Hasta que no salga eso. Partida guardada. Hermano. Ten cuidado. No puedes dejar de jugar. No puedes dejar de jugar. No puedes dejar de jugar. ¿Gradley? ¿Es tú? ¿Alguien ahí? Bueno, me imagino que le abrió alguien o algo. Y hay una lamparita ahí, ¿eh? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pero mira que bajó por aquí el tío, ¿eh? ¿Pero qué onda? Ahora sí que bajó por aquí. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Que estoy cojo! ¡Tío! ¿Verdad? ¿Verdad en el camino que fue? ¿Quién? No he visto a nadie. Solo he escuchado un ruido. ¿Estás bien? Un hombre estaba escondiendo en el alto nivel. Seguro cuando me vio. No puede estar tan lejos. Vale, supongo que el símbolo de la derecha es que tengo esto. Puedes cambiar de fuente el mecherito. Y ya está. Muy bien. ¿Pero qué coño? El hombre enmascarado. El hombre enmascarado. A lo mejor es... Se llamaba, a ver... ¿Tobi? ¿De Naruto? ¿De dónde fue? Bueno, que en realidad sabemos quién es el hombre enmascarado de Naruto, ¿no? Pero por no revelar el nombre, pues digo Toby. Que creo que era el nombre que tenía al principio. A ver... Vamos a mejorar investigación. Tres puntitos por aquí. Y aceptamos. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Runas celticas? Charles debería haber llevado a la vuelta de uno de sus viajes. No veo ningún camino fuera. Oye, una cosa. ¿Hemos mejorado ocultismo otra vez? ¿Qué coño? Bueno, pues eso. Hemos mejorado. Yo lo que quiero es un libro de medicina. Parece que es una mapa de la vía de la vía. La reserva de aceite de la lámpara. Qué guay. La pista. Charles Hawkins estaba manteniendo las letras de su padre. Estas cartas están abiertas. Pero salta a la vista que no han salido del despacho de Charles Hawkins. Están atadas con una trenza y un nudo. ¿Por qué interceptaría Hawkins la correspondencia de su esposa? Este matrimonio no era muy sano. Claramente, Charles Hawkins conocía a Capitán Fitzroy muy bien. En esta fotografía se puede ver a Charles Hawkins y a Capitán Fitzroy en compañía de una tercera persona. Parecen amigos. Tiene algunos puntos rodeados por un círculo. Es un mapa un poco raro, amigo. Este panel es movable. Cogwheels. Deben ser linkados a un mecanismo de abierta. Probablemente un pasaje secreto. Deben encontrar una manera de activar el mecanismo de abierta. Forzar engranajes. Usar palanca. Con esto, debería ser capaz de forzar las guías. Bien. Bien hecho, Pierce. Supongo que debería abrirse aquí, ¿no? Como si el cartón de libros haya sido movido varias veces. ¿Sí? Pues nada. Nada mal, nada mal. Vale. El tío de la máscara se tuvo que meter aquí. Conoce el pasadizo secreto. Podría ser... Bueno, veremos quién es. Capítulo 4. Túneles subterráneos de la mansión de los Hawkins. En el interior de la mansión de los Hawkins, el lugar del incendio desvela sus secretos. Pierce y el agente Bradley registran el lugar en busca de pruebas tras los pasos de un superviviente. Un hombre encapuchado se cuela en el estudio de Sarah Hawkins para robar un cuadro. Pero el detective y el agente de policía comienzan a perseguirlo. Lo siguen hasta el despacho de Charles Hawkins, donde descubren un pasadizo secreto. Pierce y Bradley entran en el túnel subterráneo de la mansión. Y por aquí vamos a ir terminando. Si os está gustando o como os está poniendo el caso, no te olvides de darle al like, de suscribirte al canal. Y recuerda que puedes seguirme, pero no como Pierce seguía al hombre enmascarado. Nah, mejor por las redes sociales que están abajo en la descripción. Twitter, Instagram y Facebook. También encontraréis distintas formas de apoyar al canal en la descripción por si os interesa. Esto es todo, hasta la próxima, campeones. Adiós.